...se olvidaron de nuestra historia, es justo la que la colonia. Por ahí, Eduardo y yo que tuvimos la oportunidad de estudiar Relaciones Internacionales y cuando tuvimos la oportunidad de estudiar una materia específica que era Historia de México Colonial, creo que vimos temas que en muchos años de educación básica y media habíamos visto y nos da oportunidad de comprender ese surgimiento de un nuevo país, entender incluso que antes de la colonia no podemos hablar de la gran Tenochtitlán como el México de antes, porque era un territorio muy acotado, que no incluía a todas las culturas, conozco muy específicos, muy alejado de lo que era América, incluso para los que comentan los chihuahuenses, un tema muy distinto, que tal vez tenemos raíces más cercanas a algunas tribus del sur de Estados Unidos, y hay convivencia más con esos otros grupos originarios que con los grupos del sur, pero la colonia definitivamente es un periodo borrado, que no nos permite entender cómo es que cada región va tomando estas características tan particulares, por qué el Bajío es como es el Bajío, por qué Nuevo León tiene características de Nuevo León, por qué Texas termina separándose de México, cómo se conforma Chihuahua en la historia, en la península de Baja California, etcétera, etcétera. Creo que ahí hay rastros de los orígenes de lo que hoy conocemos, y sin embargo los desconocemos totalmente, es un tema muy peculiar y que creo que podríamos estar tratando de recuperar, y tal vez sanar esta herida que tenemos de no somos indígenas, no somos españoles, somos mestizos, somos parte de un proceso que duró 300 años, que parece que de repente de 1521 a 1810 es un pase automático, o sea, conquistaron Tenochtitlán y de repente ya no estamos independizando, y en el Inter no pasó nada. Entonces por ahí creo personalmente que estamos errando, o estamos teniendo esta omisión grandísima. Es que ahí está la herida. A ver, a ver, di Gustavo, adelante. O sea, creo que justo ese periodo que tenemos entre comillas borrado, es donde está la herida, donde está el trauma, donde está la parte dolorosa, donde está la parte que de cierta manera tendríamos que releer de la historia para reivindicar justamente esa mezcla que se dio más a fuerzas que con ganas, ¿no? Es como cualquier persona, pues si voltea para atrás y tiene una herida, pues generalmente ese suceso se borra en la memoria, ¿no? Y creo que es importante regresar y entender ese proceso de que a lo mejor, digo, de que seguramente los españoles no venían con la idea de crear un nuevo pueblo, ¿no? Venían con la idea que tampoco fue de fusionarse, ¿no? No venían con la idea de fusionarse, vinieron a imponer y en ese proceso se borraron y se eliminaron muchas cosas de la cultura que existía. Y a lo mejor, digo, creo y creo que es bastante evidente que esa es la parte que nos duele, esa falta de identidad, decir es que no somos los indígenas, pero tampoco somos los españoles, somos ese producto de esa fusión. Y por eso nos duele, porque no logramos entender esa parte. Y creo que esa relectura del pasado, pues sí debe ser de luces y sombras, ¿no? Hay que ver las partes positivas, lo positivo y lo negativo que surgió y de donde surgimos, ¿no? Esa mirada retrospectiva, pues sí debe ser para purificar esa memoria, ¿no? Y sentirnos también orgullosos de todo lo que somos, de todo lo que nos compone y de todo lo que nos diferencia y lo que nos une.